Marcelo Martins fue presentado oficialmente una vez más como jugador del Cruzeiro de Belo Horizonte. Cientos de hinchas del equipo del Cruzeiro estuvieron presentes al mediodía de hoy allá en Brasil para dar el recibimiento a Martins, quien muy emocionado agradeció a la hinchada del equipo del cual es declarado hincha y del cual jugará por tercera vez. Estuvo el 2007, el 2008, antes de irse a Ucrania. Luego volvió el 2014, se consagró campeón del torneo brasileiro y tendrá el gran desafío ahora de volver a jugar el próximo año en la primera división de Brasil. Gracias por ver el último final.